Bueno, bueno, hola, ¿qué tal, freefarianos? Bueno, vamos a abrir este mapa del tercero que nos tira, bueno, esto está acá, bueno, oye, perdono por eso, pero es que aquí pegado tiene una maestra dando clases, bueno, está dando clases con sus niños y se emocionan de estar saliendo ahorita, básicamente en la escuela no te dejan salir, así que bueno, hay que disfrutar el momentito o el tiempo libre, así que perdono por eso, pero, bueno, es felicidad de los niños, es felicidad de los niños y tienen que aprovecharlo, así que, bueno, chicos, disfrútenlo, disfrútenlo, aquí Saluditos, saluditos, chicos, sé que no me pueden ver, carajo, pero es que tampoco puedo grabar, porque, bueno, me meten mucho en mi trabajo, a veces viene gente, entonces, para no estar interrumpiendo, y aquí en el teléfono le puedo poner pausa a lo que es la grabación, entonces ¿Qué? ¿Pero qué loot es este? Espero ganar, espero que no me quiebran el culito por ahí, porque cualquier otro con este loot Oh, shit Abajo, ojo, ojo Ojo Ojo, pavo, que no había caído solo Que no había caído solo, chicos Las balas, otro botiquín Tengo cuatro botiquines Como les digo, ojo, mira por cuatro Ok, escopeta recortada Vamos por esto Bueno, yo me voy, yo me voy, con esto yo me siento feliz Eh, otra mira por cuatro Con esto me siento feliz, chicos No, 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 prefiero, me llevo esas balas Por si, por si yo alcanzo, por si acaso Pero chicos, what the fuck Este mapa del tesoro Me dijo, eh, toma, toma, toma Gana la, gana la partida, gana la partida Ok, se me ha salido el puto pin Me entiendo, me entiendo, coño Ok, me cago en todo, me cago en todo Espérenme, espérenme Si no, esto se me, se me laggea Tenía datos, así que, bueno No quería usar la red wifi Perdonen por esto Va a ser editado Va a ser editado Ok, ya Espero que corra Por favor, dime que corres ya Eh, eh, pim, pim Puedes bajar Gracias Uf, uf, uf Odio ese bug Odio ese bug Oh, diablos Oh, coño, coño Por favor, por favor Disculpenme, para la persona que me estaba viendo Disculpenme, disculpenme, disculpenme por eso Pero, también es que estaba, no, me cago en todo Es que ahorita Grabar no puedo Pero bueno, es que tenía que grabar una partidita Y como la primera partida Bueno, dije, oh, por qué no grabarla Grabarla, grabarla, grabarla desde el inicio Ok, espero que no haya un pavo ahí Me quiebre el culito por andar acá Todo quieto coméndome este hongo Pero, bueno Es algo que Que hay que hacer, que hay que hacer Que hay que hacer Y, bueno, no hay otra Una SKS Pero, bueno Literalmente prefiero esta Ok, no sé cómo voy Tengo Uf, pues que buena mierda De equipamiento para la Uf, tío, que te he visto Oh, tío, que te he visto Tío, que te he visto Primitititi Ok, coño, coño, coño Necesito tomar altura No, 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 no Toma altura Toma altura, coño Coño, que no le he zampado ni uno Ahí está, ahí está Abajo, para tu casa Oh, shit ¿Qué es este otro? Oh, coño No, no, no No me jodas No me jodas Coño Ven, 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 ven Ven, primitititi Que te estoy esperando Ven, primitititi Que te espero Primitititi Primitititi Tú piensas que ya me fui Ok Ok Muerto Muerto Perdona por eso Ok Algo, es algo Ok Ok, ok Llevamos tres bajas Eso Ay, no te he visto, primo Para tu casa Para tu casa Cuatro bajas Chicos Cuatro bajas Esto es importante Esto es importante Aquí cayó la gente Aquí ha caído la gente Y esto se armó Esto ya se armó Chicos Ok, cargador Me voy No necesito nada más Con eso basta y sobra Con eso basta y sobra Chicos Esa es la partida de hoy Así que la voy a estar renderizando Y la voy a estar grabando A ver Es que hagan Primos Primos Mantan premios Por favor aparezcan Por favor aparezcan Tengo ganas de romperles el culito Diablos, me he quedado pillado ahí Me he quedado pillado Bueno Ok Aquí se armó la fiesta Aquí mataron a la gente Qué bueno que no caí, chicos Qué bueno que no caí Qué bueno que no caí Que no caí ahí Perdón Se me traba la lengua Qué bueno que no caí ahí Porque si no Hubiera sido Carnicería Al instante, chicos Carnicería Perdonen por los niños Pero es que de verdad Están muy emocionados Por estar saliendo ahorita La única forma Porque acá La única forma De poder salir de la escuela Es escapándote Acabo de ver a otro primo Por allá A lo lejos Así que creo que le voy a quebrar El culito Solo espero que salga Ok 25 de vida Este va a estar por acá Me va a estar esperando Así que bueno Vamos a darle la voltecita Coño, 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 coño Primo Primo No, no, no ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Dónde estás, primo? Necesito Uy, diablo Se me ha pillado el puto juego Coño Ok Necesito Uh, primo Que no lo había visto Que no lo había visto No te había pillado, primo Ok, yo me voy hacia allá Porque este Si no estoy mal Va a correr Este se va Este va a querer Por el drop Así que bueno Así que bueno ¿Dónde estás, primo? Primito Primo Necesito estar pendiente Porque de cualquier lado Me pueden quebrar el culo Oh, ya está Ya está Oh, diablos Para tu casa Para tu casita, primo Ok Vamos a ver Que tenía Y ya he gastado Unas cuantas balas Así que necesito Un poco de munición Si tienes Te lo agradecería Un montón De verdad No, no tienes No tienes una mierda Ok, vamos a ver Que tiene ya Espero que no sea un monster Porque si tiene Lo reviento Si es un monster Lo reviento Porque no me gusta Que estén atropellando Coño Es un drop Ok Si tiene una grosa Me llevo la grosa Ok Coño, coño Coño, coño Coño, coño Coño, coño No, no, no Odio que estén reventando Con el maldito carro Odio que estén reventando Con el maldito carro Coño, coño Coño, coño Pero es que no lo he visto Es que no lo he visto Coño, que me ha caído Eso puede ser Y hay otro arriba Con el maldito carro Por tu casa Vete por tu casa No Me agarró fuerte De traición No jodas No Maldito niño rata Maldito camper Esto era una puta partida Y pica Chicos Era una puta partida Y pica Estamos haciendo Coño Me perdo Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Que partida más Y pica Estamos haciendo Y viene este Pavo Cabrón Hijo de puta Y me mata Ok chicos Espero que les haya gustado Este video No olvides Regalarme tu like Compartir el video Comentar en la caja De comentarios Y suscribirte Activa la campanita Para recibir notificaciones Cuando suba un nuevo video Seguimos Subo un video Constantemente Pero si siempre subo Así que activas Siempre la campanita Para recibir la notificación Cuando subo un nuevo video Este domingo Voy a estar subiendo La segunda parte De como colorear a Broly A seguirle Si estás pendiente De este video Si lo ves Por favor Está pendiente Porque el domingo Lo subo Ya lo tengo renderizado Sabes de este video What? Oh este es un pavo Pero el karma El karma El karma ¿Sabías que el karma Es malo? ¿Sabías que el karma? El karma El karma siempre viva El karma siempre vive Cabrón Así que bueno chicos Bueno nos vemos En el próximo Te mando un abrazo Buenos horas Chao Chao